Carlos, vimos un espectáculo muy lamentable entre el jueves y el viernes de la semana pasada en la elección de la nueva presidenta o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu lectura de esto? Mi lectura fundamentalmente es que prácticamente si tú ves a Rosario Piedra Ibarra, ella es una militante de Morena, entonces ahí no hay independencia, no hay autonomía y los órganos autónomos precisamente tienen que ser autónomos. Pero obviamente que Andrés Manuel mandó la señal a Ricardo Morena y le dijo me vas a sacar a Rosario Piedra Ibarra y bueno hubo un jaloneo fuerte que al final de la jornada pues no sé si por la táctica del cansancio o lo que quieras al final de la jornada salió adelante pero también hubo problemas, ya están diciendo que hay problemas a la hora de la votación, que hubo fraude. Entonces bueno, pues tú dices ¿qué está pasando? Pues se supone que en una democracia que está esperando el pueblo de México pues es transparentar las cosas, que la democracia sea mejor y de mayor contenido. ¿Se violó la constitución? Pues mira, si no se violó la constitución en términos formales, en términos reales sí hay un mandato autoritario y por otro lado lo que tiene que defender la oposición en este caso es que tienen que ser los encargados de estos organismos autónomos precisamente autónomos, independientes y esta señora no es ni autónoma ni independiente ¿por qué? porque es militante de Morena, ha sido candidata de Morena entonces ella no tiene las cualidades que requiere una personalidad de este tipo porque viene del mismo partido que tiene el poder en este momento en ambas cámaras. ¿Qué van a hacer como PRIistas en tu partido en el PRI? ¿Tienen algo previsto? Sí, mira, yo lo que estoy viendo, por ejemplo, ya vi que Alejandro Moreno está comenzando a responder a ciertas cosas a tratar de marcar algunas indicaciones en donde hay errores en la propuesta del presidente en turno del presidente de la república y yo creo que es eso lo que tiene que hacer por otro lado, ir a las plazas, ir a la calle, ir con los grupos que están inconformes a banderar causas, jugárselo ahorita en este momento por ciertos sectores que se encuentran lastimados en el país que esa es la tarea de un partido de oposición y yo estoy seguro que Alejandro, como está moviendo las cosas va a pasar de dirigente a líder en cualquier momento hay condiciones importantes para que se convierta de dirigente en líder ¿por qué? porque hay causas importantísimas en el país porque este país es una gran nación y porque, bueno, el PRI tiene una historia importante que hay que recuperar A ver, muchos se quejan, yo mismo lo escribí en ese momento que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado el PRI no reaccionó como debiera hacerlo el PRI es, junto con el PAN, los que tienen mayoría y pudieron haber parado esto ¿qué pasó? lo intentaron, es lo que yo vi al inicio finalmente, ¿qué es lo que creo que pasó? el PRI, precisamente ahorita, yo siento en algunas expresiones de diferentes segmentos o personalidades del PRI que andan un poco confundidos pero considero que el liderazgo que va a comenzar a implementar Alejandro Moreno en cualquier momento, yo así lo estoy percibiendo va a ser un liderazgo que va a aglutinar a todo ese prismo un poco confundido y un poco también apoltronado, vamos a decir, un poco marginado entonces el dirigente tiene que volver a decirles, peístas, aquí está su casa aquí está la trinchera de ustedes, ustedes tienen que aglutinarse vamos a unirnos, es importante la unidad en esta diversidad de intereses que puede haber en el PRI en la pluralidad que hay en el PRI entonces, conviene, porque conviene, hay que estar juntos y porque conviene, Alejandro se va a convertir en una voz opositor importante que va a banderar y va a ser un agente que va a llevar la punta de lanza de todo ese descontento soterrado que puede existir en el PRI y que tiene que darles la posibilidad de que digan vamos a ir a casa y tenemos que ponernos de acuerdo ¿Tiene Alejandro Moreno la fuerza para ser el jefe de los senadores y los diputados del PRI? La tiene y la debe de manifestar en primer lugar, como presidente del partido tiene que unificar, tiene que abanderar tiene que consolidar la unidad en ambas cámaras hay una configuración en alguna medida mínima tenemos 47 diputados en San Lázaro y como 13, 14 senadores por acá pero también hay senadores que no nada más cuentan que pesan por su experiencia el PRI tiene legisladores que pesan de manera importante ¿por qué? por su formación, por su experiencia y si vemos esta experiencia y en política la experiencia casi lo es todo entonces yo creo que por ahí van a irse trabajando cosas importantes y tiene que haber un acercamiento más estrecho precisamente entre Alejandro que tiene que estar abanderando todo este tipo de cosas y que los PRI sientan que hay un líder que así los aglutina que los coordina y que está atento a cada una de las expresiones y manifestaciones de ellos ¿Qué significa para la democracia mexicana la colonización de una institución fundamental como la Comisión de Derechos Humanos que fue un logro de décadas anteriores y que hoy parece que queda anulado? ¿Qué significa? Bueno, significa en primer lugar que va a ser una Comisión de Derechos Humanos a modo y al gusto del Presidente de la República entonces no va a ser un contrapeso importante es fundamental que esta Comisión precisamente abandere derechos humanos que aglutina derechos sociales y que aglutina derechos fundamentales de la vida de cualquier persona entonces si esta persona, como lo estamos diciendo, no tiene esa autonomía, esa libertad pues con toda seguridad va a recibir línea y todo ese tipo de instituciones en lugar de mejorarlas se van a ir contaminando y cuando el 2024 que Morena se vaya del poder o el 2021 que pierda la Cámara de Diputados pues ahí se le plantea un bloque, un dique y desde ahí se le van a caer una serie de cosas que ha tomado en este momento porque también que vamos a ver, el poder jala cuando Morena pierda su mayoría en Cámara de Diputados muchos diputados se le van a ir de los que llegan ahí y muchos de los senadores que están descontentos acá también se le van a ir ¿por qué? porque el no poder también repele el poder jala por intereses entonces cuando ella vaya perdiendo esto se le van a ir yendo la gente y el mismo gabinete se le va a ir desmoronando ¿por qué? porque lo vemos que es un gabinete prácticamente desactivado un gabinete frustrado en donde prácticamente pues ni los toma en cuenta entonces cuando vaya teniendo el no poder va a comenzar a tener una serie de dispersiones en personas y en políticas públicas de la enseñanza de la enseñanza que sea Ismã que sea Ismã que sea Ismã de laiscilla que sea Ismã de todas las ellas que sea Ismã que sea Ismã